¿Aquí quién allá? Soy yo, Aurelio. ¿Qué tal va todo? ¿Qué ching... que eres gachupín? De la gente que trajimos, Aurelio. ¿Tienes ya los resultados de los análisis? Sí, y ya no tienes que buscar más. Ya te puedes quebrar la pi... vieja esa que te das co... Yo no me voy a echar a nadie, Aurelio. Las cosas no funcionan así. A ver, las cosas funcionan como me salgan de los huevos, cabrón. ¿Me escuchaste? Y te la quiebras, cabrón. Te he dicho que no me la ha hecho, cabrón. Si quieres, lo platicamos en persona, pero te calmas. No me calmo ni una ching... No me calmo. ¿Me vas a desobedecer o qué pedo, cabrón? ¿Me vas a desobedecer? Hay otras cosas más importantes de que platicar. Por ejemplo, Garnica. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a calmarnos, tranquilizarnos. ¿Por qué no vienes para acá? Nos echamos algo si ya te dejas de mano. Aquí nos vemos. Y aquí te espero, carnal. Aurelio. Tim. Quería hablar sobre lo que pasó anoche. Es que Garnica me saca de mis casillas y no estaba en momento para tus reclamos. Está bien. Hoy tuve una conversación con él y no creo que te vuelva a molestar. Bueno, pues entonces... esa defensa merece una recompensa. Ahora tengo que hacer algo importante, pero te llamo cuando acabe. Tengo la sensación de que estás en peligro. Quiero que bajes tu perfil y me halles. En serio. Luego te cuento. Ahí le hablan. Mira nada más. ¿Qué te creíste, pendiente? Si no te das cuenta que tú eres mi gato, ¿quién te dijo que podías contradecirme? No te puedes echar a García por una razón. Está conmigo. Así de simple. Mira nada más. Me salió respondón a la criada. Me toques las pelotas, Aurelio. ¿Por cuántas cosas hemos pasado tú y yo juntos? Un chico. Creo que me ha ganado el derecho a que respetes mis decisiones. García es mi mujer. Punto. Ni tú ni ninguno de estos le va a poner una mano encima. Eso va por ti, Toro. A todo cerdo le llega su día. No te olvides. Ah, bueno. Conste que te tomé en consideración. Te salva a la García. Mira, ¿pero tú crees que después de lo que me acabas de decir vas a salir con vida de aquí? ¿Mmm? No, maestro. No, maestro. Esto pasó por tu culpa, cabrón. Te dije y te dije y te lo volví a decir que no te me pusieras al brinco. ¿Ya vieron, cabrón? Esto es lo que pasa cuando le llevan la contraria a Aurelio Casillas. Por eso te moriste, pinche gringo, p... Hijo de la ching... ¡Vitaminas! Llévate este fiambre y que te ayuden estos. Ya sabes a dónde llevártelo, que no quede ningún rastro este cabrón. Está hablado, patrón. A ver, compas, saquen el bulto. ¡Ay, cabrón! ¡Hey! ¿Qué pasó? ¡Ay, güey! Ayúdenme a subir. Viene la esperanza, güey. Que me venga a inyectar. Apágalo. Bueno, ¿qué? ¿No nos van a ayudar o qué? Ya estoy hasta la madre de esto, toro. Nos están poniendo a pagar derecho de piso, vato. Si no quieres acabar igual que este, mejor ponte a champear. Subtitulado por Jnkoil. ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina